Levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas Confísalo con tus labios Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos A ver los coros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanta las manos Levanta las manos al cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Algo sucede cuando levanta las manos Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos Se van tus cargas y tus problemas también Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Una unción Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego El fuego Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Como que avisa el coro Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos No, 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 no No, no, no No, no